No sé si este fue uno de los audífonos más vendidos de Xiaomi Pero sí fue uno de los videos más vistos en el canal Así que en este video voy a hacer un versus de los BATS 3 Lite con los BATS 4 Lite A simple vista hay diferencias, nada más abriendo la cajita ya vemos que son completamente distintos Además este tiene almohadillas y este no, así que vamos a revisar más del diseño Los BATS 4 Lite tienen dimensiones de 32.24 x 18.22 x 19.63 mm y pesan 3.8 gramos La verdad es que son ligeritos y la caja tiene dimensiones de 55.6 x 44.3 x 22.2 mm y pesa 35 gramos Mientras que el estuche del modelo anterior tiene dimensiones de 60 x 46 x 23.7 mm y pesa 36 gramos Los auriculares tienen dimensiones de 24.5, 16.7 y 24.6 mm Y pese a que el nuevo modelo tiene diseño de patitas no vas a poder controlar el volumen desde aquí Pero si te sale la animación para conectarlo si tienes cualquier dispositivo de Android gracias al Google Payer Para muchos la conexión significó sufrimiento al menos con los BATS 3 Lite Algunos no podían conectarlos, otros comentaban que solo se vinculaba un auricular y el otro no Mi hermano los ha usado desde casi el lanzamiento y no presentó ese tipo de problemas Eso que los probamos en distintos dispositivos Con los BATS 4 Lite si bien no tienen un botón de emparejamiento la conexión es sencilla Porque incluye el Fast Payer de Google Así que tenemos animación y conexión casi instantánea pero también aparece en dispositivos Bluetooth El precio de los BATS 4 Lite es de 100 soles, 80 soles y los BATS 3 Lite están como entre 60 y 40 soles Lo vi el otro día, o sea la diferencia es bastante Pero este está disponible en color rojo, verde y también naranja A diferencia de este que solamente está disponible en blanco, este también Pero tienes más opciones con los BATS 4 Lite Ninguno de los dos modelos se puede conectar a una aplicación para personalizarlos Así que los paneles ya vienen configurados por defecto Con dos tabs en los BATS 4 Lite pausas o reproduces el contenido multimedia Con tres o cuatro pasas a la siguiente canción Esto aplica tanto para el auricular derecho como en el izquierdo Los BATS 3 Lite funcionan casi igual con la diferencia que con tres tabs activas el asistente de voz En los BATS 4 Lite Xiaomi promete 20 horas de batería con el case y 5 horas en cada auricular Pero depende del nivel de volumen Al que escuches el contenido multimedia tiene un indicador LED que es casi imperceptible Y cuando está cargando está de color amarillo Mientras los BATS 3 Lite tienen una autonomía de 18 horas y hasta 5 horas de reproducción de música con una sola carga Es súper raro que la batería de los BATS 3 Lite te dure una hora Así que te recomiendo cambiarlos en caso tengas la posibilidad Y si bien estos tienen diseño como de... ¿Cómo les digo? Como de bolita O sea, los metes a tus oídos y se quedan ahí Y estos tienen diseño de patita Los BATS 4 Lite no se sabe si tienen cancelación de ruido en llamadas A diferencia de los tres Lites Además que estos ingresan muchísimo mejor El agarre es mejor desde mi punto de vista Pero igual ahí les voy a dejar unas fotitos para que vean cómo me quedan Bueno, debido a que descubrí que cuando grabo audios con el teléfono Pues no son del micrófono En este caso quiero enseñarles que sí, efectivamente El audio está con los auriculares, los Redmi BATS 4 Y también el altavoz Así que si estuviera reproduciendo un video Pues probablemente escucharía con los audífonos Estoy en un ambiente cerrado, claramente No estoy gritando Estoy hablando casi como hablo cuando grabo los videos normalitos Pero... Me quedé así Pero de todas maneras quería hacer esta prueba A partir de ahora voy a hacer pruebas así en la computadora Porque siento que es real Y cuando grabo en el teléfono pues no se escucha lo mismo Así que clip de prueba de micrófonos con los Redmi BATS 4 Lite Además los BATS 3 Lite tienen un driver de 6 milímetros Y los BATS 4 Lite tienen un driver de 12 milímetros Ambos tienen Bluetooth 5.2 Segunda prueba de audio Esta vez con los Redmi BATS 3 Lite Siento que se escucha completamente diferente Estoy hablando exactamente igual Pero al comienzo como hubo un pico de que el T No sé Les quería enseñar nuevamente Que estoy utilizando los auriculares del micrófono No, los micrófonos de los auriculares Lo dije al revés, perdón, me dice así Bueno pues igual que en el clip anterior Que lo que voy a grabar hace menos de un minuto probablemente Sigo en el mismo lugar Estoy muriéndome de calor Espero que se escuche mejor Que escuche la prueba anterior Y se escuchaba como eco Como que si estuviera en un lugar muy abierto Y no es que mi voz se escuchara baja Simplemente como había eco Me daba esa impresión No sé qué tal lo sientan ustedes con los BATS 3 Lite Y si bien los dos cuentan con resistencia IP54 Yo prefiero también los BATS 3 Lite Al igual que mi hermano Que los ha utilizado como audífonos personales Por un buen buen tiempo Cuando me dieron los cuatro Le dije como ok vamos a hacer el cambio Para que cambies de generación Y te actualices Y sigo utilizando los BATS 3 Lite Él no ha tenido tantos problemas con el tema de la conexión Sí se quejó de la conexión con ese Como que se entrecortaba Y se me hizo súper raro Porque técnicamente son mejores Y sí le comentaba De los problemas que todo el mundo me dice Como no se pueden apagar Que es raro porque en realidad Ningún audífono Bluetooth se apaga Salvo que tenga un botón encendido y apagado Pero creo que la mayoría no tiene No se puede conectar Se conecta uno No se conecta el otro Hay como problemas de emparejamiento Es súper raro A nosotros no nos ha pasado eso Con ninguno de los dos audífonos Y como les dije Este tiene la animación de conexión instantánea A diferencia de los BATS 3 Lite Ambos links los voy a dejar en la descripción del video Como les dije Mi hermano y yo preferimos estos Por el tema de la cancelación de ruido Y porque entran mejor en tus oídos Y no se caen Además que los dos tienen IP54 Puedes ir al gimnasio normal con los dos Pero no se Ya depende de cada uno Igual el panel táctil de este funciona bastante bien Aquí a veces como que hay algunos problemillas Pero Versus Versus Y obviamente ya está disponible La nueva serie Redmi 5 De los audífonos Así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!